¡Buguetes fantásticos! ¡Ay, me encanta esta época! ¡Ash, pues a mí me chocan! ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Todo huele a incienso, en todos lados ponen telarañas. Y a mí me chocan las arañas y las flores de cempasuchi. Eso es verdad, a mí tampoco me gustan las arañas. Ay, bueno, pero las arañas son falsas. Pero en general, todo es genial. Y me encanta el pan de muerto. Pues, yo no entiendo para qué ponen una ofrenda. No, además, eso de que pongan comida, agua y esas cosas es... raro. Sí es cierto, ¿para qué lo ponen? O sea, nadie se come eso. Bueno, todo lo que se pone en las ofrendas tiene un porqué. Ay, tú siempre con esas cosas. De verdad, todo es real. ¿O tú qué piensas, Twan? Pues, yo no sé si creo o no. Me parece lindo, pero también raro. Deberían investigar un poco. Las leyendas son muy buenas y el saber que tus seres queridos regresan es bonito. Eso es lo más raro que he escuchado. ¡Qué miedo! Buenos días, niñas. ¡Buenos días! El día de hoy vamos a hablar de... Max tarde. Oigan, deberíamos de ir a mi casa. ¿Y para qué? Bueno, así les podría enseñar la ofrenda que pusimos y explicarles de qué trata todo. Eso porque son tradiciones muy importantes y que nos ayudan a identificarnos. ¡Ay, sí! Pues, como quieran. ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Ay, ya qué! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Wow! En tu casa sí que les gusta adornar, ¿eh? ¡Sí! A nosotros nos encanta adornar y todo lo que tenga que ver con el Día de Muertos. Pero no entiendo por qué. Sí, yo tampoco entiendo para qué son todas esas cosas. Twan, pero ¿tú no crees en las tradiciones de Día de Muertos? O sea, no es que no crea, pero tampoco es que crea mucho. O sea, ¿cómo? Pero el Día de Muertos es muy genial. Es cuando nos visitan aquellos seres queridos que se adelantaron en el camino. ¿Se adelantaron? ¿A dónde? ¿De qué camino estás hablando? ¡Oh, ya sí se les dice a las personas que ya no están aquí! Pero, ¿a dónde se fueron? No estoy entendiendo nada. ¡Oh, ya olvídalo, Twan! ¡Ay, bueno, ya! ¿Y para qué regresan? Regresan para tomar la esencia del alimento que se les pone, que debe ser su favorito. ¿Estás hablando en serio? Claro que sí. Sinceramente, yo no creo que eso sea posible. Obviamente no es posible. Es científicamente imposible. Ash, no entiendo por qué no creen que esas cosas de verdad pasan. ¿Por qué no es verdad? ¡Que sí lo es! ¡Ay, bueno, mejor dinos cuál es el significado de la ofrenda! Pues significa compartir con tus seres queridos. Y les ofreces aquello que les gustaba. Las comidas que más disfrutaban. A ver, ¿y según tú, para qué les ponen agua? ¡Ni modo que tengan sed! No había pensado. Oigan, no se rían. Pues, es que nada de eso es creíble. ¿Quién va a creer eso? Pues deberían creerlo. Pues no. Y todo es muy gracioso. Nadie debería creer en esto. ¿Qué fue eso? No sé. De pronto empezó a hacer mucho frío. ¿Qué fue eso? ¿Qué es todo esto? ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué? No, es una broma. ¿Pero qué es todo esto? No, no lo sé. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué clase de broma es esta? No, no lo sé. Seguramente es un fenómeno natural. Que no puedo explicar. Pero tiene una. De eso estoy súper segura. No, esto parece muy raro. Ay, mejor vámonos de aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo entraste a mi casa? No, la pregunta es... ¿Quiénes son ustedes? Basta de la broma, skater. Pero yo no hice nada. ¿Por qué lo trajiste? ¿Para asustarnos? No, claro que no. Eh, perdón que los interrumpa, pero... Nadie me invitó. Eh, perdón. Vine a ver qué tenán de rico en esta ofrenda. Entonces, ¿tú quién eres? Mi nombre es Héctor. Guau, tu disfraz es muy realista. ¿Disfraz? ¿Cuál disfraz? Es mi traje de vestir. Ay, sí, real. No, no puede ser real. Pues sí lo soy. ¿Qué clase de robot es este? No es un robot. ¿No es un robot? Bueno, podrían de dejar de repetir la palabra robot. Y por cierto, no, no soy ningún tipo de robot. Bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Bueno, en realidad la pregunta es, ¿qué hacen ustedes aquí? Pero estamos en la casa de skater. ¿Tú qué haces aquí? Bueno, ¿ustedes qué hacen en el mundo de los muertos? Si se ve que ustedes no son parte de nosotros. ¿Qué? ¿Mundo de...? ¿Los muertos? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? No, no, no puede ser. A ver, a ver, no. Seguramente ese es un sueño. A ver, este es un sueño, es un sueño. Despierta, Weche, despierta. Bueno, ese no es un sueño. Silencio, estoy intentando despertar. Weche, eso no es un sueño. Bueno, dejémosla ver si todas despertamos de una vez por todas. Esto no es un sueño. Esto no es un sueño, ¿no se dan cuenta? Vámonos de aquí, debemos buscar la salida. ¡Vamos atrás de ella! Bueno, vamos. ¡Osh! ¿Por qué terminamos aquí? ¿Y por qué los tengo que seguir? ¡Ay, no! ¡Espérenme! ¡Ay, no puede ser! ¡Sí estamos en el mundo de los muertos! Pero... ¿Cómo llegamos aquí? No sé. Tú nos trajiste aquí, Skater. No, no es así. Espero que Miguel no haya tenido nada que ver en esto. ¿Quién es Miguel? ¿Miguel los trajo aquí? No conocemos a alguien que se llame Miguel. ¡Ah, sí, es verdad! ¿Dónde estabas, Héctor? ¡Ay, es que pasé a ver qué tenían en la ofrenda de la niña! ¿Qué hacen estas niñas aquí? ¡Ay, no puede ser! ¿Otra vez Miguel tuvo algo que ver en esto? ¡No, al parecer no! ¡Ay, qué bueno! Pero ya, en serio, ¿qué hacen aquí? Pues, no lo sabemos. Estábamos en casa de Skater. Nos estábamos riendo de lo que nos decía sobre el Día de los Muertos. ¡Ah! Eh, ¿qué significa eso? Bueno, no es por ser malvada, pero... ¿Pero por qué? Bueno, por lo que cuentan parece que les cayó la maldición de Día de Muertos. ¡Uy, qué va a creer eso! ¡Ay, sí, maldición de Día de Muertos! ¿De qué maldición hablas? O sea, ya entendimos. Es una bonita tradición, pero basta de estas bromas. ¿Tú crees que esto es una broma? Pues sí, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no. ¡No puede ser! Bueno, vayamos a ver si siguen creyendo que esto es una broma. ¡Wow! ¡Por fin esta es mi casa! Efectivamente. Pero es tu casa en el mundo de los muertos. ¡Claro que no! No estoy entendiendo. Sí, mira. ¡Ay, por fin, mamá! ¿Por qué no me escucha? Porque estamos en el mundo de los muertos. Ellos no nos pueden ver. ¿Qué? ¿Esto es en serio? ¡Claro que sí! ¿Y por qué estamos aquí? Porque les cayó la maldición de Día de Muertos y el destino las trajo aquí. Pues es que nada de eso es creíble. ¿Quién va a creer eso? El problema es que... ¿Todavía hay un problema más? Bueno, pero tienen que salir de este mundo antes de que amanezca porque... ¿Por qué? ¿Qué? Porque si no salen antes del amanecer, no van a poder salir de aquí nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Y qué podemos hacer para salir de aquí? ¡Todo es tu culpa! ¿Mi culpa? Pero si yo no hice nada. ¡Claro que sí! Por tu culpa estamos aquí. Eso es verdad. Todo por querernos contar las tradiciones y esas cosas. Por lo que me cuentan, no fue su culpa. ¡Claro que sí! En realidad fue su culpa por burlarse. Mejor vámonos, Luang, antes de quedarnos atrapadas aquí. Ahora resulta que fue nuestra culpa. ¡Está bien! Amigas, esperen. Tranquila. Ellas se van a dar cuenta que están equivocadas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, pero tiene que haber una manera de salir. ¿En algún libro tiene que venir? ¡No puede ser! ¡Unas chicas vivas! ¡Hola! Señor, ¿nos podría ayudar a salir de aquí? ¡Ay, pero por supuesto que sí! ¡Excelente! ¡Ah, sí! Ya no le tenemos que pedir ayuda a Skater. Las puedo ayudar, pero me tienen que hacer un favor. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Bueno, tienen que poner mi foto en su ofrenda. ¡Ay, claro que sí! Ernesto, deja a esas niñas. Solo les estoy pidiendo que pongan mi foto en su ofrenda. ¡Wow! ¡Es la Catrina! ¡Está increíble! Aléjate de ellas. Tú sabes que nadie en el mundo de los vivos te quiere. ¡Pero tengo que regresar! ¡Necesito volver! ¡Oh, ¿por qué no me dejan volver? ¿Qué le pasa a ese? ¡No lo sé! ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Se nota que no son de aquí? Bueno, en realidad no. ¿Sabes cómo podemos salir de aquí? Bueno, si tienen tu foto en la ofrenda. ¡Eso no va a pasar! ¿Cómo llegaron aquí? No lo sabemos. ¿Cómo vamos a volver? Bueno, las velas las pueden ayudar a regresar. ¿Eso es real? ¡Claro que es real! Y las flores de Cempasúchil adornan y aromatizan mientras estamos en el mundo de los vivos. ¿Entonces todo lo que nos dijo es real? ¡Por supuesto que sí! Y yo que ustedes buscaría la manera de arreglar el problema con su amiga. Porque si no, no podrán volver al mundo de los vivos. ¿Pero cómo nos vamos a encontrar? Tengo una idea. Más tarde. Ella es Victoria. ¡Hola, Victoria! ¡Mucho gusto! ¡Oh, mucho gusto! Victoria, estas niñas necesitan un favor. Necesitan volver al mundo de los vivos. Y sé que en eso tú tienes experiencia. ¡Claro que sí! Hasta de esa misma noche. ¿En qué las puedo ayudar? ¡Necesitamos volver al mundo de los vivos! ¡Antes del amanecer! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ya la recordé a usted! ¿Otra vez usted aquí? Pues no estoy aquí por mi culpa. ¡Ay, solo espero que Miguel no haya tenido nada que ver con esto! Bueno, ya sabe el procedimiento. Un familiar le tiene que otorgar su bendición para poder volver. Sí, pero no sabemos quiénes son sus familiares aquí. ¡Uy, ahí sí va a estar difícil! Yo sé que puede, señor oficial. Pues sí, pero ya casi es mi hora de salida. No seas malito. Además, buscamos a otra niña. Skater, aquí estás. Nos equivocamos. Debimos creerte. ¿Nos disculpas? ¡Claro que sí! Chicas, me da mucho gusto que se estén reconciliando. Pero falta menos de un minuto para que puedan volver al mundo de los vivos. Si no, se van a quedar aquí para siempre. ¡No puede ser! ¡Algo tenemos que hacer! ¡Oye! ¿Tú eres hija de Witchey Álvarez? Sí, es mi mamá. ¿Por qué? ¡No me digas! ¡Eso es mi prima! ¡Tío! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué bella coincidencia! Oigan, basta de platicar. Está bien que sea tu tío, pero... ¡Es tu tío! Él las puede ayudar a volver. ¡Tiene razón! Pero, híjole, es que ya casi es mi hora de salida. ¡Tío, por favor! Ah, bueno, ya, ya. Yo soy tu tío Francisco. Te otorgo la bendición para que puedas regresar al mundo de los vivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! Y justo a tiempo. ¡Ay! ¡Me recordó a mi Miguelito! ¡Ay, ese chamaco! ¡Wow! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Fue increíble! ¡No puedo creer que todo esto sea real! ¡Ni yo! Skater, discúlpanos. Nos equivocamos. Debemos creer en ti y en todo lo que nos decías. Además, no teníamos que burlarnos. Las tradiciones de Día de Muertos son increíbles. ¡No pasa nada, amigas! Lo importante es respetar y recordar a nuestros seres queridos en esta época. ¡Tienes razón! Ahora sí recordaremos con mucho cariño a nuestros seres queridos. ¡Oh, vaya que sí! ¡Después de esto nunca se me va a olvidar! ¡Fuguetes fantásticos!